¡Gracias! Y vamos a entrar a la terraza Premier del Aeroméxico. ¿Listo mi pasador, verdad? Gracias. Y listo, ya estamos en la salita. Entonces vamos a buscar un lugarcito. Van a estar aquí Agustín. Agustín. Vamos a ver el tour primero. Entrando a la sala, tenemos revistas, periódicos que puedes tomar para estar ojeando un rato. Tenemos una barrita de cafés, capuchinos. Tenemos aquí en las salitas, sentarte aquí. Pan. De este lado tenemos bebidas. Cafecito, otra vez. Medidas refrescantes. Frutita, yugosito, jugo. De este lado. Esta es la pequeñita, están los baños. Muy pequeñita, entonces, muy sencilla. Muy, muy sencilla. Entonces vamos a buscar una bolsita para sentarnos. Y esta es la salita, terraza premier de Aeroméxico. Para poder entrar a esta salita es con, bueno, yo entré con esta tarjeta de crédito, que es de Santander. Es la tarjeta Infinity Visa de Aeroméxico. Y esta tarjeta, este, puedes acceder a estas salas. Pero también debes de tener tu paso de abordar con Aeroméxico. Me pasó que en Guadalajara quise entrar a la sal de Aeroméxico con todo y con traer la tarjetita. No lo pude hacer porque no tenía yo un vuelo cuando era a México. Que ya ves, yo volé, me parece que volaris, y no me permitieron el acceso. Entonces tienes que tener la tarjeta, pero aparte tienes que tener tu paso de abordar. Y estas salitas son muy convenientes, la verdad es que son muy agradables. Pues tienen aire acondicionado, tienen internet, tienen bebidas. Desconozco si las bebidas con alcohol están incluidas. Pero hay cervezas, hay refrescos, hay jugos, hay este, café. El café está muy rico. Pan. Y pues parece que nada más. Es muy pequeña esta salita, es una, pues como lo dices, una terracita. Está en la T2 del aeropuerto de aquí de la Ciudad de México. Ya me había tocado entrar a otra sala de Aeroméxico que es mucho más grande. Y aquella sala me parece que sí tiene un poquito más de alimento, de comida. Esta la verdad está muy básica, pero es muy agradable y está chiquita. Entonces, pues es una opción, antes de subir a tu vuelo, refrescarte un poquito, tomar una bebida, un refrigerio sencillo. Pero muy, muy, muy básico. Y de nuevo, voy a... Pues no dejan grabar. Entonces, eso, eso no está chévere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!